No Mane, No Mane, No Mane, No Mane, No Mane No Mane, No Mane, No Mane No Mane, No Mane, No Mane No Mane, 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 No Mane, No Mane, No Mane Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué significa? No me gusta. ¿Cómo? Cada vez que viene aquí, tú te vas a la persona. Te vas a dejar un poco de trabajo y te vas a dejar de verlo y te vas a dejar de verlo. No me gusta. No me gusta. ¿No? No me gusta. No me gusta. Si tú te vas a la familia, no me gusta. No me gusta. Si tú te vas a la casa, no te vas a venir. No me gusta. No me gusta. Yo no puedo vergüenza de esto. No tengo nada más conmigo. Estoy la única persona que se vende el bambú, aquí el blanco, aquí el bosque. ¿Crees que tu crees? Sí, fico de ti, hay gente en la ruta, va todos por ti, ahí hay gente en la calle. ¿Crees que tú crees? No entiendo. Lo puse y lo puse. Lo puse por la la. ¿Puedes irme? ¿No te cuesta? ¿Puedes irme? ¿Tú eres realmente malade? ¡Tienesme! ¡Me entiendes! ¡Tú eres malade! ¡Vas a te giflar! ¡Elefant! ¡Más de la noche! ¡Elefant! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¿Tú tienes una idea? ¡Te has hecho el atelier! ¡Sí, Chef! ¿Sabes que aquí es el atelier? ¡Elefant! ¡Elefant! ¿Te has visto en un grandeqüeno? ¡Mefie de-te! ¡Mefie de BOI aquí! ¡Buy eh! ¡Elo está en atelier! ¡ уп校 removable! ¡Sie arquitecto hay un de la familia. ¡Cupératissement! ¡Más de Wirkó! ¡Más de nos gracias! ¡Se les dañante! ¡Ele abывают a niños! ¡No! ¡Sos detens! ¡Norme eso! ¿Cómo se puede hacer esto? ¡Gracias, gracias! ¡Suscríbete a mi niño que me ha gustado, ¿por qué me ha gustado? ¡Máno me ha gustado! ¡Nos vemos! ¡Escuché! ¡Para, no te ha gustado! ¡No te ha gustado! ¡No te ha gustado! No te ha gustado, no te ha gustado. ¡Para, no te ha gustado! ¡Para, no te ha gustado! thin layer este proyecto en mi territorio Y el país que en esta ways No tiene que caer en la situación No s unir Yo m'-, como했iste Sin embargo, no te Alfredo Dono una convención No son como lo tenemos. María, te voy a por tuaripos. ¿Qué te voy a hacer? La gente necesita de las personas de mi gente. Maríaische, está bien seguro. Imbecis. No te cuento. No, no te cuento. ¿Qué es el c. Gracias. Tu l'habitue de hacer? Pero es una persona malada. El es un bello. ¡Gracias. No, no hay otra vez. ¡Atomándote! Sí. Até que decente antes. Veces para ti. No yo soy conveniente que se lo hagan. ¿Pues sabes por qué te碰? ¿Y a tuyos? ¿Pues? No sé si me坐 begin de mañana. Tu eres malade. El hombre realmente malado. Él mató aquí. Habíamos discutido aquí. Si tú me has confiado que tú nunca pudiste sobre el WC. Sí o no? Sí, yo te dije no. Pero ¿por qué has visto el propietario y has dicho que tú has hecho eso? Tú me has mentido al lugar de decir la verdad y has mentido al otro. Tú has mentido a mí y has dicho la verdad pero tú tú has hecho el propietario. Si tú has hecho el propietario, así que tú tú te sugere la verdad. Pero tú tienes que... ¿Quién aprendió a mentir? ¿No? No, 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 no! ¿Puedes estar en el propietario de la casa? ¿No? ¿Puedes estar en el propietario de la casa? ¿No? 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 No. 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 Cuando mi papá me preguntó la pregunta Cuando el louco construyó la casa, yo voy a decir la verdad. ¡Léves-te ahora, me llena. ¡Léves-te! ¡Léves-te ahora! ¡Léves-te ahora! ¡Léves-te ahora! ¡Léves-te ahora porque no tienes el derecho a mentir! Un aprendiz que mentirá hoy, va devenir un páscoo mentir. Pero el uso dos. ¡No! Si te digo la verdad, te mentes, te quiero reforzar... ¡Ah! ¡Ah! Si te quiero reforzar... ¡Tie, ¡tie, tie, tie! ¡Asá de la ptitra! ¡No, no, no, no! ¡Villagro! y toque la juve ¡Aha! ¡Aha! ¡Cos, no me desir! ¡Cos, no me desirle! ¡Cos, no me desirle! ¡Ah, no me desirle! ¡Eta es bien! ¡No me desirle! El hombre me ha pisado en el WC. El hombre me juró la cabeza de su padre que nunca ha hecho eso. Al contrario, él ha visto la verdad. Si alguien le ha dicho que le hombre le ha dicho, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Cómo no. Cómo no. 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 Los dientes de bebés. ¿Qué? ¿El hombre hace mucho tiempo? ¿Sí? Yo me entré. ¿Qué? Le hombre le ha an a mi house. ¿Qué? Me lo ha an. ¡Los libros! ¡Gracias! 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 ¡Y a ya 9 años aquí! 3 años ¿Qué tiendes a este diploma? ¿Era tiendes? ¿Era tiendes? ¡Gracias! ¡Juez! 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 Que je no voy a mentir. Me digna la palabra. ¡Juez siempre decir la verdad! ¡Que decir siempre la verdad! ¡¿Qué queκα he visto! ¡¿Qué que nadie había visto! ¡¿Hein?! ¡¿Qué que no había visto!? ¡¿Que que no había visto! ¡Vamos acá! ¡Juez! ¡¿Qué que júbemos! ¡¿Y se está bien! ¡Era se ve el mal au reino! ¿Te vas a un poco? No, no se lo decir. ¿Qué es eso? Quoù je hago la repetición... No, donde me hago la repetición, es que los que nos han desejado de llevar de chien. Quizás vёzor, pronto, el mundo va a finir. ¿El mundo va a finir? En Endeándole, todos nos dicen con 수�rido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La fe pasé, bueno, no sé cómo, yo voy a preguntar, pero estoy obligado de explicarlo, porque esto tiene que darse cuenta. Usted confía en eso, y usted me mandó seis chieses con la tabla a comer. Entonces, ya casi terminé, y ya lo sabéis bien, la fe pasé dernière, la mairie ha trabajado. La mairie ha puesto la ciudad a propuesto. En ese momento, cuando la mairie ha llegado, cuando terminé la tabla, he instalado esto. Mi hermano, Golbeck, que tú conoces, mi hermano, que tú conoces, mi hermano, que tú conoces aquí. En lugar de lo sacarlo, no sacarlo. Y la gente de la mairie ha sacado todo. Y yo le pedí, yo le pedí, yo le pedí, yo le pedí. Y yo le pedí, yo le pedí, yo le pedí, yo le pedí. Y yo le pedí, yo le pedí, yo los pedí. Y yo le pedí, yo le pedí y yo, la fe pasé. No hay problema. Pero la mairie no entró en el fondo. Sí, sí, sí. Pero yo fui fiché así. Mi atelier fue fiché en la mairie. Entonces, la mairie se ha fiché. Ellos han fiché. Ellos han dejado el otro atelier. El otro atelier viene... No hay problema. No hay problema. Si es pronto, yo le voy a hacer. No hay problema, señora. No hay problema, señora. Sí, sí. Ok, buen trabajo. No hay problema. ¿Quieres que te pagas? No, no. No. No, no. Ma, siempre bella. Muy, 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 muy. Bueno, a la próxima, señora. Gracias. Y todos, sí. Si, ¿qué? No. No hay problema. Si, ¿qué? Ya me le voy a hacer. Ay, este lóno. Díaz. Lo sé. ¡Suscríbete! 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 por que dicen si te gusta o no No te gusta el hombre alibá de Mika? Yo te gusta el hombre alibá? Tiene este hombre tira el hombre aquí. He, yo, no me decir eso. No, no te conozco. No, no me decir nada en vez de eso. ¡Ah! La verdad. No, no. Pero vamos a revisar el hombre que aquí. ¿Cómo Riota? Que es así, aquí. Fíjame, ¿no es que? ¿Dónde a lagi para hablar? Pero cuando oscabas la residencia al momento, sí, él me dijo, él me dijo todo esto. ¡Yo! No, 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 no. ¡Oh, no, no, eso ni él, ¡No es el seno! ¡No me digas, no me digas! ¡No me lo sich recordando! ¡No es el seno que no es así! ¡No es el seno que llamas! ¡No voy a molosos! ¡No! Adiós, ya sabes que hacen muchos años... ¡No se te perdió! ¡No puedes dormir! Pero si es el cielo que tombe en mi cabeza... ¡No puedes decir eso de mi? ¿U vez que por qué te pasa? ¡Un patron mente. ¡Un patron délinquant! ¡Sí! ¡Es tú quien! ¡Es tú! ¡Es tú! ¿Sabes qué nos hemos hecho Gadis en Samed? ¡Sí, sí! ¿O hemos hecho la pasaria en Samed? ¡Sí, sí! ¡Cierre, ¿se es Gaddi? ¡Spe que tú tienes una familia perdida now! ¡Eso es que no te tienes que hacer con nosotros! ¡Ah, a lo que me das! ¡Ana, a lo que me ha escuchado! ¡ learning to... ¡Elephant! ¡Hay un dios para los malhéroes! ¡Hay un dios para los malhéroes! ¡Héles es una suscidora! ¡¿Me han mentido?! Voy a mi idea. ¡ school! ¡ no ya! ¡ no supos hermano! ¡ no me dio de locoskeiten! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No eres una persona que diga! ¡No eres una persona que diga! ¡No eres una persona que diga! Pero no eres una persona que diga! ¡Elefante! ¡Oh! ¿Por qué te ha hecho mal? ¿Estas he hecho mal? ¿Te te ha hecho todo lo que te ha hecho? ¿Le monsieur? ¿Tienes que te ha hecho todo eso? ¿Qué te ha dicho? ¿Puedes mentir? ¡No, es una verdad! ¡No, es una verdad! ¡No tienes que decirlo! ¿Cómo se dice? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡No! ¡No! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No! ¿Cómo te digo de eso ahora? ¿Dónde tú sabes que la persona me a tujando? ¡Es el suelo mal! Yo le dije esto... no tienes nada de decir esto! ¡Que te me hagan ahora! ¡Muy bien tu vayas! ¡Vasí, ven! ¡La hay! ¿Qué tú de meninas? ¿Que te физ oíd me decir? ¡Se me hagan! ¡Se me hace algo! ¡Cállate un poco de mentir! ¡Se me hagan ahora! ¡Se me hagan ahora! ¡So es bueno de mentir! Nos días ¡Cállate un poco! Ya te vas a reponer. Ya 2 días. ¿Quieres empezar? Sí, sí. Bueno. También puedes empezar. ¿Puedes empezar a 21 días? No, 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 no. Tú puedes e pármelo en un mismo tiempo. Ya sí, tú puedes partir? Dos días... ¿Tú sabes eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién eres de la cabeza? ¿Quién eres de la cabeza? ¿Quién eres un buen de la cabeza? ¿Quién eres un buen de la cabeza? ¡Ah! ¡Qué es eso! No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde te pones? ¡No te pones! ¡No te pones! ¡Bonjour! ¡Eh, madame! ¿Qué se pasa? ¿Qué se dice? ¿Tú salas? ¿Qué te dice? ¿Qué? Yo estoy en la ponte. ¿En la ponte? ¿Quién es? ¿La ponte? ¿Dónde está tu espantado? ¡Ah! ¡No! ¡Va a llamarme tu espantado! ¡Va a llamar a tuyabelle! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Aña! ¡Bonjour! ¡Ah, mi amor! ¡Hola, nada! ¡Ah, mi amor! ¡Je me dijo que se llamaba! ¡Je me llamaba, ¡Tua, Fufo! ¡Ah! ¿¡Esto, ¿verdad?! ¡Esto, ¿verdad?! no 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 como el CMA ha llamado para decir que se puede regular el otro que de patienter un poco que las cosas que Succa con el CMA ha hecho con el tiempo y van 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 el Y van a libero y van a la pereza y van a la pereza que de la c c d de m'attenda un po ¿Pienes? ¿Pipi, si doy que tu parles? ¿Puedo ir me decalir? ¡Si viene tu hearme, tu vas ver! ¡Así que suceden! ¡Así que suceden! ¡Así que suceden! ¡Mérito! ¡Nos parés! ¡Al vez no vuelve a... ¡Eto viejo en un bebé! ¡Ave dos ha sabes! ¡Mérito a robado! ¡Adá! Díder... ¡A do miletres descalés! ¡Hein? ¡Se aconsé la chauve! ¡Se toyavá! ¡Se soy tuño guayabo' y a mi desordoneza! ¡Qué se me regarde dentro? No tengo que meter, me metto! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.